¿Qué onda guacho? Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy, bueno, no sé un c*** Pero me encuentro en el barrio chino Y hoy estoy con una persona bastante épica La admiro muchísimo y eso ya se sabe por todo el mundo Acá estoy con... Perdón, perdón Amigo Amigo Amigo, estoy con Candia ¿Cómo estás Candia? Todo bien, estoy como muy cerca, ¿no? Eh amigo, perdón por ser tampoco original Pero ya te dijeron que soy medio parecido a CRB Él se parece a mí Y bueno, vamos a comprar bebidas chinas Y las vamos a probar Vamos a experimentar un poquito Vamos a ver si morimos Así que, bueno, vamos a eso Esto con K-pop Con K-pop en fondo quedaría épico, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, ya estamos acá en un supermercado Bueno, un chico Un supermercado lleno de corona Y fan del K-pop Sí, y bueno, estamos en busca de las bebidas Bebidas K-popers ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Sí, soy yo Soy el editor Y vengo otra vez a romper las bolas ¿Saben por qué? Porque hoy Benja me mandó una foto Y yo digo Mmm, este chavo me está mandando nudes otra vez Abro la foto y Uno Bueno, no eran nudes La baja Número dos La foto que me mandó me dejó Impactado Anonadado Incre... Como impresionado Pero de mala manera ¿Por qué? Explícame cómo es posible que el 56% de las personas que estén viendo este video No estén suscritas Por favor, denos una oportunidad Suscríbanse al canal de Benja Calero Por favor, que le mete toda la onda El chabón dice Hola, ¿qué tal? Soy Benja Calero Y soy gracioso Ja, 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 ja Vea, hagamos un trato Vos, que estás viendo este video Que no estás suscrito Te suscribís Y te terminás de ver el video Si te gusta el video Mantén la suscripción Si no te gusta Se la puedes sacar Hacemos el trato Pacto de persona civilizada Con persona que le edita los videos A un tiktoker Así que nada, por favor Suscríbanse Háganos la gauchada Cambiemos Equilibremos la balanza 56% No, no Es para cagarnos a piños Así que bueno Me voy despidiendo Besitos en el dedo anular Anular Dice Ano En el dedo anular derecho Y los dejo con el video Ay, por cierto Suscríbanse a mi canal Ya que estamos Bueno, y en la sección de verdulería Una buena du Me das los honores, por favor Esto no estará vencido, ¿no? Puede ser, puede ser Oh, amigo Ahí hay bebidas Ahí estás grabando Sí, sí Ay, qué lindo Una bebida de coco Esta no sé qué es Pero es rosa Esto tiene una pinta Que tiene un tío Amigo, yo soy fan de los pepinillos Así que no puedo faltar Bebida de pepinillo ¿Me falta algo? Sí ¿Qué? Nada, nada Nada Agarro la violeta Porque me genera Bueno, vamos, amigo Eh, Mati, amigo Tenemos que pagar, amigo Dale, amigo No son lejos Amigo Bajá la abeja Amigo, no sé O sea, ¿entendés que hay gente Que graba los vlogs así? Corte con la cámara Ahí está Tipo, ¿cómo haces para verte? O sea, hay gente Que literalmente Me junto a grabar Y la graban Tipo, hola, ¿cómo están? Bueno, loco Estamos acá Ya con Mati Y vamos a arrancar Con lo que vendría a ser La duv Amigo, me encanta Que no se te vea tu cara Abrila Ponle un sonido Después cuando te abra, eh Ponle un sonido Después cuando te abra, eh Oh Para, no le quiero probar de una Yo veo que es una Amigo, probala A mí no me gusta la cerveza igual, ¿no? A mí tampoco ¿Posta? No tomo alcohol Bueno, amigo Pero es una duv Permiso, eh ¿Viste cuando agarras un gato? ¿Te mereces una licuadora? Amigo, no ¿Y le pones alcohol? Amigo, ¿por qué me junté con esta especie? Bueno, sabe a sida Es s*** líquida Sabe muy feo Sabe a cerveza Sabe a una kilma y trucha, ¿viste? Dijeron, bueno, le mandamos kilma y le ponen un cosa de duv Ya fue Bueno, ya de por sí no me gusta la cerveza Pero bueno, es lo que tocó Sabe a la misma c*** Literal, eh Sabe a gato Amigo, tengo dos gatos, no sean malos No A vos te gustan los gatos Los tuyos Esto ni siquiera sé si es chino Creo que es árabe, amigo ¿Esto es una de estas chinas? Mandale cumbia Esa es violeta Siento que esto voy a terminar internado, amigo, literal Creo que este es el coronito Comprimir una lata A ver Para, quiero ver el color Oh, amigo Este es lindo Vos mandale cumbia Me gusta porque vos siempre sos el primero como que Una cosita, güey, sí, yo soy el hamster Tiene pinta de estar buena igual, eh Que es uva Es como una Fanta de uva Es como que metes a Kevjo Y metes a Bar Y al mismo tiempo lo batís Amigo Está buena, eh Está buena Venga, pruébala Bueno, vamos Está buena, amigo No es algo que yo tomaría No es algo que yo escucharía en mi auto Pero Es una mía Pero me dijiste que te gustó, amigo Cuando cortamos Es verdad Está bueno Y sea rico Mira, amigo ¿Cuántas veces dijiste Este video, amigo? No sé, amigo Ponele sí Yo le doy un 7 Yo la pruebo Yo le doy un Un 7 también ¿Sabes a qué huele? A Y no voy a decir nada de licuadora ni nada Pero huele a A gato No, no huele a algo A pomelo, amigo Qué asco, amigo Tú me lo dijiste El perro, pues Amigo, tiene altos problemas Tú qué Es rica Amigo, ¿sabe al caramelo de Durazno? Lo probaste Gato Sí, no paraba más Amigo, la tenés que probar Agármela No me gustan mucho los caramelos No sabe a caramelo nazi, eh Resumen del video Gato y Sido Ah, es un asco No, no, sí Es caramelo puro No me gusta esto Dejala con las Con las odiadas Eso es un pelo, tú Está viendo No No Matías, ¿qué ando en su vida, amigo? ¿Llegó a bajarlas? Amigo, no Bueno, ahora vamos con una de las últimas La de Coco ¿Qué dijiste? Dijiste piolita Entendí violín Dije piolita Tiene tinta de hacer violín Yo dije, ¿quién? ¿Yo? Leonardo, Coco Coco se llama mi perro, amigo ¿Se llama Coco? Sí Por el perro ¿La prueba? Mándale Amigo, ¿esto es Coco? Es Coco Mirá lo que es esa imagen, amigo Parece cume Parece semen Muy líquido ¿Viste cuando? No, esto es Es verdad Qué rico el cume ¿Y? Coco Yo una vez me hice una paja Y terminéla en mi propia boca, literal Es lo mismo Pero con más azúcar No, creo que hasta yo tenía más azúcar, me parece Amigo, ¿por qué comentarios tan buenos? ¿Pero te gustó, hijo de puta? Está rico el cume Bueno, momento de probar lo que vendría a ser el semen de Matías Candia Amigo, ¿sabes qué es muy fuerte para mí decir estas palabras? Estás, sí, literalmente estás diciendo que estás probando mis fluidos masculinos Mmm, qué rico el semen Sabe, sabe a semen Igual no sé cómo sabe el semen, ¿no? Sabe así Supongo que sabe así Al chino, al literal chino que acabó en una lata y después vino otro chino y se acabó en esa lata y después vino otro chino más y se comió un gato Amigo, las posibilidades de que me cancelen por este video son muy grandes, ¿te diste cuenta, no? Amigo, ¿sabes lo que sabe eso? Ya lo dijimos Un gato No, ¿te digo que sabe? ¿A qué? A K-popper Amigo, me van a cancelar A K-popper, pero viste ese K-popper da A mí, no, no, no K-popper, pica Oh, me cago ese, eh Bueno Perro y mío Bueno, vamos con la de pepinillos Yo soy muy, muy fan del pepinillo Esto tiene pinta de que va a ser una lata arveja A ver O el color Mmm, verde, lindo Parece el... ¿Viste la lata de atún? Sí Cuando tiene el... El aceite, el aceite El aceite, eso parece eso, amigo, mirá ¿Vas a aceite de lata? A lo mejor es aceite de lata de pepinillo Eh, amigo Buenardo Qué asco, amigo Amigo, por favor, no me lo bajés así, amigo Es literal eso Es literal lo que dijiste El menjunje del pepinillo ese, amigo ¿Eso o un K-popper licuado? ¡Basta! Bueno, voy yo con el pepinillo interesante Amigo, por el amor de Jesucristo ¿Por qué estás escupiendo todo? Amigo, está a pucho ¿Cómo a pucho, amigo? ¿Sabes cigarrillo, amigo? Al principio lo li y dije Nada, Mati habrá fumado hace dos minutos y no me di cuenta Pero no, amigo ¿Sabes cigarro? ¿Cómo sabés qué es tomar cigarrillo? O sea, yo nunca fumé en mi vida y eso es lo peor ¿No fumaste en un gas? No Amigo, creo en mi casa Amigo, sabe muy mal Muy malo, la peor de todas ¿Nunca fumaste? Amigo, dejame en paz, no voy a fumar ¿Y por qué tenés esa ramera? Amigo, me la dio mi mamá Pero bueno, panas Mati, muchas gracias por Mati, gracias por venirte al canal, amigo Amigo, te quiero mucho, sos un grande Amigo, me pone muy nervioso estar al lado de Matías Candy Amigo, ¿qué se siente ser el dios de los Elfils? La de Shearmy, como dijo ¿Qué lo dijo eso? Un chabón me lo dijo Ah, la de Shearmy Bueno, ahora nosotros nos vamos a ir a comprar un Pikachu probablemente Mío Nuestro, amigo A partir de ahora Entramos en una relación medio rara Me lo extraño Pero bueno, amigos Cuídense mucho Los quiero y Puedes ir tomen agua Que no me hice morbo Así me hago una Yo a mi casa Ok, ok ¿Tomen agua? Muchachos Acá de parte de Matías Candy A toda la gente que mira a Benja Cañero Les voy a decir que tomen Duf Ok, porque la Duf es mejor que el agua Nunca tomen agua No tomen agua No se hidraten Mira, rebajo No se hidraten nada Porque hidratarse está mal Da can ¿Querés probar en el local allá? Hola ¿Aceptás esta tarjeta de David? ¿Tení visto así? ¿El pollo aparece? ¿Te gusta? Me encanta, amigo Bueno, este es tuyo No, amigo, no Este es tuyo Te lo compré ¿Me estás hablando en serio, amigo? Me estás hablando completamente en serio Amigo Si no lo asaltás, lo tiro Amigo 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 Amigo, dame una grasa Me regaló un pelucho Matías Candy, amigo Amigo, este es el mejor día de mi vida Amigo, este lo voy a poner en el video Y nos van a shippear, ¿sabías? Está bien listo, que la shippen Somos novios No, amigo Lo amo, amigo